Hola chicos y chicas, este es un video nuevo mas para mi canal y como le dieron el titulo bueno ahora vamos a jugar a... voy a mostrarles como hago a los personajes animes estoy ocupando de Battle Factory ahora voy a usar como ustedes me diran no tengo perfecto english pero no hablo perfecto ingles pero esto es la aplicación muy cómoda muy cómodita bueno, ahora haremos a Hatchinimiki Hatchinimiki bueno, ok vamos a cambiar el freqüe a este con este color este asculpe ok, ahora cambio el color de ojos le pondré estos y ahí se ve muy bonito y ahora le pondré un... a pesar de que Hatchinimiki no ocupa de estos monos no, no le pondré creo veamos... ok no, no le pondré ahora le voy a poner el... qué es esto no, la cara que tiene está bien pondré la boca aquí está esta misma y le cambiaré el color o sea, lo de mi color Mars le cambiaré la ropa ahí está le pondré un color azul porque estará como de todo el mismo color todo el rato pero... ok así está Hatchinimiki así le cambiaré el fondo para hacer la otra parte de la serie así que espero que les haya gustado este video si les gustó dale like suscríbete habrá todo... hago videos el día... todos los días así que chau 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 chau